O sea, obligan a los equipos de segunda división B a jugar a las 6 de la tarde, perfecto. Pero no pongo usted los partidos donde se dio la liga a las 7, pongo usted a las 8 o a las 9. De verdad, esos 10 son un atajo de sinvergüenza. Vamos con el minuto de silencio obligatorio que ha marcado la Real Federación Española de Fútbol. Gracias. 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 Gracias.